Me llamo Juana María Peralta, tengo 22 años, actualmente estoy cursando cuarto de arte dramático en la Escuela Superior de aquí, de las Islas Baleares, en la ESADIC. ¿Por qué este casting? ¿Por qué estoy aquí? Pues esta es mi autoescuela, estoy sacándome el carnet con esta autoescuela y estoy un poco parada porque estamos todos como estamos y no me ha dado para más prácticas. Pues mira, estoy muy contenta con la autoescuela y ojalá esto salga bien y pueda acabarme de sacar el carnet. Y que bueno, que también llama un poco la atención esto de la autoescuela online y por qué no ser imagen de esto, ¿no? Ah, pues sí. Con Tony, no, yo voy, o sea, las prácticas las hacía con Tony, el otro Tony de al lado de Blanquerna. Y ahí me quedé, no me quedé así. Ya, quiero volver a arrancar, pero ya se me va a olvidar, ya no sé competir. Bueno, vamos a probarlo. La colaboración entre los usuarios se basa en tres puntos. El primero, no sorprender. ¿Qué haces tú aquí? ¿Te acuerdas de los huevos estos de chocolate que tenían una sorpresa adentro? Pues las sorpresas prohibidas en la carretera. ¿Y cuál es la mejor manera de estropear una sorpresa? Pues contárselo a los demás. Avisarlo. Por eso, para no sorprender, tienes que avisar al resto de los usuarios de las maniobras que vas a realizar. Lo harás señalizando, de manera clara y con suficiente antelación, con suficiente tiempo. Pero no basta con avisar. Tienes que asegurarte de que los demás han percibido, que se han dado cuenta y comprendido las advertencias. Esto que te voy a contar ahora es muy importante. Has de tener en cuenta que señalizar no te da ningún derecho a realizar la maniobra. Has de comprobar que puedes hacerla. Y si no puedes, desistir, no hacerla. El segundo, no molestar. Molestas si estás incumpliendo las normas, causando prejuicios y molestias, o faltando a la educación con malos gestos o malos modales. La verdad es que no sé muy bien por qué, pero muchas veces al volante, cuando estamos en un atasco o tenemos prisa, una persona encantadora se puede transformar en una persona agresiva. Recordad, tenemos que intentar no molestar y ser educados. Y tercero, también hay que comprender. Esto quiere decir que tienes que estar atento para entender los avisos, las señalizaciones que te hacen los demás. Todos nos equivocamos. No solo los conductores con poca experiencia, como tú, cuando empieces a conducir. Los conductores con más experiencia también nos equivocamos, cometemos errores. Y el que diga que no, miente. Y no hace falta ser un maestro Jedi para ser comprensivo. Basta con ponerse en el lugar del otro y recordar que todos nos equivocamos. Que la fuerza esté contigo, joven conductor. Bien, yo me he soportado aquí estoicamente el pegue derrumpiendo. No, yo, poquitito meu. Qué baja, pobrecito, si es más bueno. Menos mal que no se lo oye, que son de ser yo ya por el vídeo, ¿no? Es lo que se lo oye, es lo que se lo oye. Yo misma, mismamente. Pues ya lo último es simplemente que puedes escribir a nuestros logos, que es, sácatela. Sácatela. Mira que lo hacéis a posta, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, con K-L. Sácatela. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Me devuelves la espada? ¿Te devuelvo la espada, Jedi? Muy bien. ¿Me quito el micro? ¿Me quito el micro?